Sí, estamos donde se están ubicando. Estamos llegaditas a la ciudad de Oruro. Yo voy a hacer radios documentales hoy, martes, mañana, miércoles. Y el jueves también voy a hacer las radios documentales aquí en la ciudad de Oruro. Y estoy en Oruro porque vamos a estrenar en el auditorio de posgrado de la Facultad de Economía la película Revolución Puta, tal cual me lo han pedido. Las entradas cuestan 10 bolivianos. Todavía quedan entradas para hoy a las 7 de la noche. Pueden pedirlas para que se las vayamos a dejar al 711-76999. O pueden asomarse a la plaza principal que hay compañeras que están vendiendo las entradas. Esta noche la película es a las 7 de la noche. Voy a estar yo junto a las protagonistas para conducir el debate. Quieren verse conmigo, quieren encontrarse conmigo, vengan a la película. Es a las 7 de la noche. No se atrasen, por favor, quienes ya tienen su entrada. Porque 7 y media, aunque se caiga el cielo, vamos a cerrar puertas, empezar la película y no entra nadie más. Si no pueden hoy día, quedan entradas para mañana. También pueden venir directamente. Es en el segundo piso de la Facultad de Economía. En el auditorio, es un auditorio bien cómodo. 10 pesitos la entrada. Hoy a las 7 de la noche. Mañana a las 7 de la noche. Y pasado a las 7 de la noche. Todas las noches voy a estar yo conduciendo el debate y recibiendo a la gente. He traído también libros, poleras, chamarras de huipala para compartir con los, las y les orureñes. Así que ahí les espero, les espero. Y en un ratito más voy a estar transmitiendo mi radio documental en la ciudad de Oruro. Si ustedes quieren hacer una radio documental conmigo, mándenme un whatsapp. No me llamen, no me hablen en la calle. Mándenme un whatsapp al 720-49-538. Pero hoy ya tenemos una radio documental planificada hace muchísimas semanas. Les espero esta noche a las 7 en punto de la noche. Por si acaso el auditorio es en la calle Potosí, entre Cochabamba y Ayacucho, frente al colegio San Miguel.